La hinchada de la América de Cali, conocida como Barón Rojo Sur Valledupar, llevó a cabo una obra social en beneficio de los habitantes de calle de la ciudad. Este grupo de aficionados, conocido por su pasión y dedicación al equipo, demostraron su compromiso con la comunidad al organizar una jornada de atención y apoyo a las personas más vulnerables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.